Hola chicos, estamos en un gameplay, bueno, bueno, todavía no, pero está bien, un servidor gratis y eso, y estoy con mi skin, espérate, ¿cómo lo hago? A ver, en Minecraft, así que, esto es un gameplay de Skyward, ya que, nadie me lo pidió, pero me interesó, a ver, arco del portador, rompe el portador, Ok, a ver, flecho mágica, a ver, dónde está, selectos servidores, vamos a jugar Skyward, ya que, escuché que, entre comillas, es divertido, esta Skyward popular, sí, cierto, a ver, este, este es más sencillo, ya que soy mal, no sé, creo que soy buena, no sé, pero nunca, Lo jugué, what, ¿qué le pasó a su cama? ¿Cómo hizo eso? Espérate, 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 ¿cómo demonios hizo eso? Ah, ya que, eh, nada más se va, dónde se fue, a jugar, a ver, a ver, No, 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 no ¿Por qué mi voz está un poco diferente? Bueno, no sé. ¿Por qué el equipo está prohibido? No grite yo. ¿Cómo se hace? No, 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 eso es tan caca. ¡Soy lento! Tengo miedo. ¡Soy lento! ¡Ay, hola! ¡No! ¡Si me muero, termina el vídeo! ¡Hola! ¡Soy lento! ¡Soy lento! ¡Soy lento! ¡Soy lento! ¡Gracias!